¡Vepa! ¡Aquí está el cariño sandinista! Por mí y por vos, nos conviene votar en la dos. Sí, es muy bueno pues, porque es algo que se amerita en las comunidades, pues para que las comunidades se desarrollen. Y las familias se sienten agradecidas pues, porque es un logro que hemos venido buscando y lo hemos obtenido. El agradecimiento sería a nuestros líderes aquí, la alcaldía, a la alcaldesa, al vicealcalde y a nuestros jefes allá, compañero Daniel y a la compañera Rosario, pues que siempre están acordándose de las familias, en el rincón más lejos que estén, pero sí se están acordando de las familias. También el comandante lo vamos a reelegir.